¿Qué pasó en el primer periodo, chicos? Chicos, ¿qué pasó en el primer periodo? Solo días estuvo al principio, después, ya un tiempo después, se nos unió Diego, y después, bastante tiempo después, se nos unió Hélder, creo que a Hélder lo que le pasaba era que se le fue el internet y la energía, no sé qué fue lo que le pasó. Pero, ¿y ustedes, chicos? Chicos. Profe, a mí hace rato se me fue el internet. La primera hora. Sí, ya como la de las ocho vino. Sí, pues. ¿Y los demás, chicos? ¿Qué pasó con los demás? Bueno, chicas, chicos, ni hablar quiere. Este, recordemos que hoy es el último día para entregar el proyecto, chicos. Hoy sí, es el último. El que lo termina, lo termina. Y el que no lo termina, pues, de plano, no lo termino. Entonces, por ejemplo, Hélder y Nelson, solo les faltaba hacer su cablecito ahí para su teléfono, ¿verdad? Y verificar. Vamos a ver si funciona. Ya sea para el teléfono, Arturo decía que la salida de la computadora tenía un poco más de fuerza. No, no más de fuerza, más de voltaje. Eso era lo que tenía la computadora. Entonces, probemos. Probemos. De todos modos, supongo yo que ustedes en su compu tienen música, ¿verdad? Es de poner música, ponerlo a todo volumen, meter nuestra bananita en el teléfono o en la compu y hacer las pruebas. Ahora los demás, pues, era terminar su circuito. Más esto que están haciendo Nelson y Hélder, ¿verdad, chicos? Entonces, cabal, hoy tenemos siete periodos. Entonces, tienen siete periodos para terminarlo. Gracias. Gracias. Gracias.